Capítulo 30 Y cuando David y los suyos vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el mediodía y a Ciclac, y habían desolado a Ciclac y puéstola a fuego. Y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor. Mas a nadie habían muerto sino llevado, e idose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, que es reelita, y Abigail, la que fue mujer de Naval, del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlos, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiátar, hijo de Aimelec, Yo te ruego que me acerques el efod, y Abiátar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar? Y él le dijo, Síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos, y cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y dieronle pan que comiese, y a beber agua. Dieronle también un pedazo de masa de higos secos, y dos hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en tres días y tres noches. Y díjole David, ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio, Yo soy siervo de una malecita. Y dejóme mi amo hoy a tres días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Sereti, y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. Y díjole David, ¿Me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, Hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Llevólo pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hirió los David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos mancebos que habían subido en camellos, y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa chica ni grande así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recobró David. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante decían, Esta es la presa de David. Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y como David llegó a la gente, saludóles con paz. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, Pues que no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Y David dijo, No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla y la de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y como David llegó a Ciclag, englió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, He aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová. A los que estaban en Betel, y en Ramod al mediodía, y a los que estaban en Jatir, y a los que estaban en Aruer, y en Sifmot, y a los que estaban en Estemoa, y a los que estaban en Racal, y a los que estaban en las ciudades de Jerameel, y a los que estaban en las ciudades del Sineo, y a los que estaban en Orma, y a los que estaban en Corazán, y a los que estaban en Atac, y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos.